Vamos, suelta, suelta la viuda, suelta la cumbia Y que suelta la viuda, suelta la viuda, suelta la viuda, suelta la viuda Y que suelta la viuda, suelta la viuda, suelta la viuda, suelta la viuda Ahí va para el padroncito el citroni, chúpele pues, ahí va ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Va el sonido Ecuador! ¡Y la banda de las carretillas! ¡Siempre! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Así va a la cumbia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Ahí va a la cumbia! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Ahí va a la cumbia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga solo! ¡Y que baile el pescado de la noche! Y a Tres Sánchez, el rey del barrio Vamos a ver ¡Fantoche! ¡Vamos a ver a mi hermosísima! ¡A mi amor mujer! ¡A salen de tu hermosa! ¡De parte de Morri! ¡Que esta noche le dice! ¡Y te amo, te amo! ¡Fantoche! 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 Bumbia, Bumbia, Música, Maestro, venga la marimba, ya venimos, ya llegamos, siempre adictos, aferrados, para la tumbada del San Josécito Morelos, Alphi, para Óscar, Pepe, Poncho, Pancho, para Chica Obin y Integati, para la dimensions de Mastas Vascohsorblanca, y Guadalupe de Victoria, libres, para tu amor, salud, un pinho, siempre con el sonido Pantoche, el éxito de Nadia, Pantoche. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV